Muy buenas tardes muchachos, ¿me escuchan correctamente? Confirmar por favor ello. ¿Se me escucha bien chicos? Muy bien, listo chicos, bien, vamos a comenzar con nuestra clase inmediatamente, ¿de acuerdo? El material lo acabo de subir a la plataforma, vayan revisando muchachos, es un material muy importante, muy interesante, vamos a hacer dos clases prácticamente el día de hoy, así que vamos a correr prácticamente. Nos toca área de regiones cuadrangulares y área del círculo y sus partes, ¿ya? Área de regiones cuadrangulares combinado con área del círculo y sus partes, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver fórmula general para calcular el área de una región cuadrangular, esto ustedes lo conocen, y las fórmulas que se da, por ejemplo, para calcular el área de una región trapecial, una región rombal, ¿no? Por ahí. Y algunas otras propiedades que se vinculan a este tipo de figuras. Como también te mencioné, vamos a ver el área del círculo y área de las partes del círculo, como lo son el sector circular, la corona circular, segmento circular, y por ahí también hablaremos sobre lúndulas de Hipócrates. Así que el día de hoy, si tú te sientas correctamente, te acomodas a tu asiento y me prestas mucha atención, el día de hoy vas a ganar con bastantes propiedades y problemitas muy interesantes. Vuelvo a repetir, los ejercicios están en la plataforma. Por favor, muchachos, tómense el tiempo de revisar los ejercicios. Vamos a comenzar entonces. Por si acaso, casi me olvido, casi me olvido. Esta es la clase número 17, ¿de acuerdo? Sino que ahí en la pantalla me parece que apareció clase, sí, apareció clase 17, ¿no? Ajá, clase 17. Ya, por si acaso. Entonces, como ya estamos en la clase 17, me imagino que ya la mayoría se dio cuenta que estamos en el, claro, estamos ya en la tercera etapa del ciclo intermedio, ¿no? Estamos en la etapa número 3 del ciclo intermedio. Entonces, este sería el último tema que vamos a ver de geometría plana. La próxima clase, todo va a abarcar geometría del espacio hasta que culmine su ciclo intermedio, ¿de acuerdo? Entonces, se les pide máximo interés, máxima atención y sobre todo solidaridad con sus compañeros. Esta es la última parte de geometría plana que vamos a ver. Luego de eso, la próxima clase entraremos a geometría del espacio. Se requiere que ustedes tengan los conceptos de geometría plana lo más sólido posible, ¿ya? Entonces, comencemos, muchachos. A ver, área de una región cuadrangular. Bueno, una región cuadrangular es una región plana que está limitada por un cuadrilátero, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, no solamente las cuatro líneas que vemos aquí conforman a la región, no solamente esas cuatro líneas, sino también los puntos del interior, ¿no? Los puntos del interior del cuadrilátero, unidos con las cuatro líneas, se denomina, pues, región plana o región cuadrangular, ¿no? Ahora, esta región cuadrangular, ¿cómo se calcula su área? Mira, para una región cuadrangular cualquiera, el área se calcula como el producto de las longitudes de las diagonales dividido entre dos por el seno de la medida del ángulo formado. Vuelvo a repetir. Ya, vuelvo a repetir, ¿ah? Chicos, estoy explicando. ¿Se ve la pantalla o no se ve? Me dice Cristian que si cambié de diapositiva, no entendí eso. Yo estoy viendo región cuadrangular. ¿Ustedes también lo ven? ¿Sí? Confirmen, por favor. Cris me dice que no ve. Chicos, el resto. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Se quedó ahí, entonces, la pantalla. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de corregir esto, ¿ya? A ver, un momento. A ver, ahora sí creo que ya. Ahora sí creo que ya, ¿no? Ahora sí creo que ya. Muy bien. Ahora sí ya se puede ver, ¿no? Ahora sí ya se puede ver. Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos, entonces, a desarrollar. Como les decía, ¿no? Como les decía, si se tiene una región cuadrangular, cualquiera, es una región cuadrangular convexa en este caso, sabemos que su área se calcula como el semiproducto, semiproducto de las longitudes de las diagonales multiplicado por el seno de la medida del ángulo formado por esas diagonales, ¿no? Vale decir, si las diagonales miden m y n, y el ángulo que forman mide teta, entonces el área será igual a m por n entre 2 por el seno de teta, ¿no? M por n entre 2 por el seno de teta, ¿ya? Esta fórmula se va a utilizar para cualquier figura que nosotros no conozcamos, ¿no? ¿Qué figura es? Si no se conoce de repente qué figura es, pero nos dan las diagonales, es muy probable que se emplee esta propiedad, ¿ya? Ahora, cuando yo digo que no se conoce qué figura es, me refiero a si ustedes no supieran que esto es un cuadrado o que es un trapecio o un rectángulo, ¿no? En general, es una región cuadrangular, ¿ya? En general. Ahora, si tuviéramos por acá un trapecio, es decir, una región trapecial, de esta manera, entonces calcular el área de una región trapecial, ya lo conocen, ¿no? Semi-suma de la longitud de las bases multiplicada por la altura del trapecio, ¿no? Semi-suma de la longitud de las bases multiplicado por la altura del trapecio. Base mayor más base menor entre 2 por h, ¿verdad? De acuerdo, muy bien. Esta fórmula de ustedes, de hecho, la conocen, ¿no? La conocen muy bien. Observación. Acá está una observación. Mira, ve, observa. Si se tiene un trapecio y se ubica el punto medio M, se ubica el punto medio M de un lado lateral, el punto medio de un lado lateral, y desde ese punto se lanza la perpendicular hacia el otro lado lateral, ¿no? Hacia el lado opuesto. Entonces, agarro el punto M, que es el punto medio de un lado lateral. Desde aquí lanzo la perpendicular al otro lado lateral. Entonces, la longitud de la perpendicular y la longitud del segundo lado lateral se multiplican y eso me da el área de la región trapecial. Entonces, es un caso particular esto, no es una observación. Esto es una observación. Muy bien. Entonces, por favor, esto no olvidarse, esta segunda propiedad, o tercera en este caso, ¿no? Tercera propiedad, no olvidarse, ¿ya? Lo más común es que te venga la primera, esta de aquí arriba, ¿no? Y si te viene un trapecio y te quieren tranquear alguito, te puede venir con esta segunda, ¿ya? Muy bien. Por acá. A ver, profe. Por aquí, mira. Área de una región paralelográmica. Claro, en una región paralelográmica encontraríamos, pues, primero a un paralelogramo, ¿no? De todas maneras. Pero el paralelogramo puede ser cuadrado, puede ser rectángulo, puede ser rombo, o puede ser romboides, ¿sí o no? Ajá. Entonces, en los casos particulares de que la región paralelográmica sea un rectángulo o un cuadrado, entonces, esas áreas ya se conocieron, ¿sí o no? Claro, el área de una región cuadrada y el área de una región rectangular se hicieron la clase anterior, ¿te acuerdas? Pregunta. La clase anterior se hizo área de una región cuadrada y área de una región rectangular. Si no me equivoco, llevé a cabo incluso la demostración. ¿Fue así o no fue así? ¿O me estoy equivocando y lo hice en otro salón? A ver, confirma. Claro, demostré. Me acuerdo, ¿no? Yo demostré. Claro, me acuerdo bien que yo puse esto, ¿no? Puse un cuadrado y te dije que su área era un postulado, ¿no? El área de un cuadrado es igual a la longitud de su lado, pero lo elevamos al cuadrado, ¿no? Sí, si tú tienes un cuadrado, agarras su lado, lo elevas al cuadrado, o sea, la potencia 2, y te sale su área, ¿no? Igualito en un rectángulo, agarramos y multiplicamos las longitudes de dos lados consecutivos, ¿no? Agarramos y multiplicamos las longitudes de las dos dimensiones, del largo por el ancho, ¿no? De la base por la altura o de dos lados consecutivos, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta oportunidad solo te voy a presentar el caso general y para una región rombala, porque el cuadrado y el rectángulo ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, mira, una región paralelográmica y yo tengo una región paralelográmica, esto puede ser, repito, puede ser cuadrado, puede ser rectángulo, romboide, rombo, ¿no? Este es un paralelogramo en general. Quiero calcular su área. ¿Qué hago? Agarro un lado y lo multiplico por su altura. Agarro un lado y lo multiplico por su altura. Entonces, primero, agarro el lado A. Su altura correspondiente será H. Pero también yo puedo tomar este lado que mide B. Claro, acá también sería B, pues, ¿no? Porque es un paralelogramo. Acá también sería B. Entonces, si yo agarro este lado que mide B, entonces la altura correspondiente sería la M, ¿no? Entonces, el área sería B por M. ¿De acuerdo? Si yo tengo un paralelogramo, quiero calcular su área, agarro un lado y lo multiplico por la altura. Vuelvo a repetir. Agarro un lado y lo multiplico por la altura. Ahora, si yo como dato tengo la medida del ángulo que forman dos lados consecutivos, si yo tengo la medida por dato o de repente lo calculé, qué sé yo, pero tengo la medida de este ángulo que están determinando dos lados consecutivos, se cumple que el área de la región paralelográmica será igual a el producto de esos lados multiplicado por el seno de la medida del ángulo determinado. Producto de dos lados consecutivos por el seno de la medida del ángulo determinado me da el área de la región paralelográmica. Las propiedades que más vienen son estas dos, ¿no? Muy bien. Esta de aquí sería para agilizar los cálculos. área de una región rombal. Bueno, en área de una región rombal de todas maneras, ¿no? Cuando tenemos un rombo, ¿no? Si tenemos un rombo entonces, muchachos, el área será de la siguiente forma, ¿no? Claro, como es un paralelogramo tú puedes agarrar un lado y lo multiplicas por la altura, no hay problema, ¿no? Claro, las alturas correspondientes a cualquiera de los cuatro lados del rombo son congruentes, ¿no? Las alturas correspondientes a cualquiera de los cuatro lados del rombo son congruentes. Ahora, ¿cómo calculo el área sin necesidad de aplicar la fórmula que está por acá para un rombo? Diagonal por diagonal dividido entre dos. Para un rombo diagonal por diagonal dividido entre dos, ¿ya? Eso es para un rombo. Por eso acá puse, pues, ¿no? Diagonal mayor por diagonal menor entre dos. Esta fórmula es la única que nos faltaba realizar del paralelogramo, creo, ¿no? Muy bien, porque las otras ya se realizaron. En el caso que fuera un romboide, profe, ¿qué hago cuando es un romboide? Aplico esto, pues, ¿no? Porque en el romboide voy a tener dos lados diferentes, ¿no? Justo como acá, A y B. ¿Ya? Entonces puedo aplicar esto. Muy bien. Claro, en el rombo también puedo aplicarlo, ya como ya expliqué, pero en el rombo es más común que te venga esto, ¿no? Diagonal por diagonal entre dos. Continuamos. Fórmulas en general, fórmulas muy, muy generales, ¿ya? Muy generales para calcular área de regiones cuadrangulares, ¿ya? Para calcular área de regiones cuadrangulares. Vamos a decir que el P, ¿qué cosa expresa el P? ¿Qué cosa es el P? El P es el semiperímetro de una determinada región, ¿no? Para nosotros ya sabemos, ¿no? El P es el semiperímetro de una determinada región. Entonces, si yo tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, si yo tengo una región cuadrangular inscrita en una circunferencia, mira, esta región cuadrangular puede ser cualquiera, puede ser un trapecio, puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, en este caso, sería un cuadrilátero convexo y nada más, ¿no? Ajá. Entonces, si yo tengo un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia, su área será igual a la raíz cuadrada de cuatro factores, o sea, de una multiplicación, ¿no? ¿Y quiénes son cada uno de esos factores? El semiperímetro menos cada lado. El área de una región cuadrilátera inscrita en una circunferencia será igual a la raíz cuadrada del producto del semiperímetro menos cada uno de los lados, ¿no? Raíz cuadrada del producto del semiperímetro menos cada uno de los lados. Esta propiedad bastante interesante que se usa cuando se tiene un cuadrilátero inscrito. La he visto pocas veces que la empleen en la CEPRE, pocas veces, pero quién sabe en algún momento puede venir. Entonces, conviene memorizar esto, ¿no? Como un formulario, ¿no? Cuadrilátero circunscrito, ahora al revés, ¿no? Ahora la circunferencia está en el interior y el cuadrilátero está alrededor. Esta fórmula es más fácil de deducir que esta, ¿no? Esta de aquí, la primera le llaman, a la primera, me había olvidado, a la primera le dicen la fórmula de Brahmagupta, ¿no? Propiedad o fórmula de Brahmagupta. Esta de acá, profesor, bueno, la conocen como el cálculo del área de un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, ¿no? Entonces, el cuadrilátero está alrededor, mira, de la circunferencia. ¿Qué hago? El área será igual al semiperímetro, ya hemos dicho qué cosa es el semiperímetro, ¿no? Y por acá está, ¿no? P es A más B más C más D entre dos, ¿no? O sea, la suma de los cuatro lados dividido entre dos, el semiperímetro, multiplicado por la longitud del inradio del cuadrilátero. Si yo tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, el área es P por R. Semiperímetro por inradio. Semiperímetro por inradio. ¿De acuerdo? No te vayas a confundir, mira, las figuras como son. Cuando se tiene un cuadrilátero bicéntrico, profesor, ¿qué cosa es un cuadrilátero bicéntrico? Un cuadrilátero bicéntrico es, por ejemplo, un cuadrilátero que está inscrito y que también está circunscrito en dos circunferencias, ¿no? Obviamente distintas. Un cuadrilátero que está inscrito, ¿no? Ahí está el cuadrilátero, está inscrito en la circunferencia más grande. Y un cuadrilátero que está circunscrito, aquí está, mira, el cuadrilátero que tenemos por acá está circunscrito a la circunferencia más pequeña. Entonces, se cumple que el área de esta región será igual a la raíz cuadrada del producto de las longitudes de los cuatro lados. ¿Ya? Por acá me faltó colocarle A, B, C y D a los lados, sus medidas, las medidas de los lados de este cuadrilátero bicéntrico son A, B y C. Entonces, su área, ¿cómo se calcula? Raíz cuadrada del producto de los cuatro lados. ¿De acuerdo? Muy bien. Raíz cuadrada del producto de los cuatro lados. Muy bien, vamos a practicar, chicos, vamos a practicar al toque porque nos va a faltar tiempo. A ver, practiquemos un poquito, ¿ya? A ver, primero esto. Pero voy a dar, entonces, dos minutos para intentar hacer la solución de esto y luego hago yo la solución. ¿Ya? Tiene que ver con las propiedades que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Con todas. Muy bien, vamos, chicos, al toque, al toque. Gracias. 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 Muy bien, vamos avanzando, entonces, con esta solución. A ver, ¿de qué nos hablan, ¿ah? ¿De qué nos hablan, chicos? ¿De qué nos hablan? Nos dice, en una circunferencia se ubican los puntos A, B, C y D. De tal manera que la medida del arco AB, la medida del arco AB es 90 grados. La medida del arco BC es 30 grados y nos dice que la medida del arco CD es 150 grados. O sea, prácticamente, la idea para colocar los puntos en la circunferencia está dada por las medidas que acabo de expresar justo ahora, ¿no? AB 90, BC es 30, CD es 150. Ahora dice, la longitud del radio de la circunferencia es R. Nos piden calcular el área de la región cuadrangular ABCD, ¿no? Entonces, cualquiera pensaría así como Robert, ¿no? Profesor, ¿se trata de un cuadrilátero inscrito? Oye, podría ser, ¿no? Claro, en realidad es un cuadrilátero inscrito, de todas maneras, pero la fórmula, ¿no? La fórmula, la que se va a emplear, ¿será o no será esa? A ver, a ver, a ver, a ver. Profesor, en el caso que fuera un cuadrilátero inscrito, yo podría aplicar toda esta propiedad, ¿no? Toda esta propiedad. Su profe, se ve complicado. Pero también te dije que cuando no sabes de qué cuadrilátero se trata, tú pienses en aplicar la primera propiedad, ¿no? Esta de acá. Ah, ¿verdad, no, profe? Vamos a ver con cuál, ¿no? Con cuál se presta, ¿no? Vamos a hacer el gráfico, entonces. Dibujo la circunferencia y voy colocando, entonces, mira, circunferencia de centro O y radio R minúscula, ¿no? Y voy colocando, entonces, los cuatro puntos. Por acá está A, B, C y D. Voy a colocar, entonces, las medidas brindadas en el texto. AB es un arco de 90 grados, BC es un arco de 130 grados y CD es un arco de 150 grados, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que nadie está objetando nada, ¿no? Porque esto está colocado de manera tal que cumple las condiciones del texto. Ahora, se pide calcular el área de esta región cuadrangular. Claro, se pide el área de ABCD, ¿no? De la región cuadrangular inscrita, efectivamente, en una circunferencia, ¿no? Perfecto. Entonces, lo primero que podríamos ver es que la fórmula para calcular el área de un cuadrilátero inscrito, o sea, el teorema de Brahmagupta, está descartado. Sí, porque no tenemos los lados, fíjate. Menos el semiperímetro y para aplicar todo eso está tranca, ¿no? Entonces, podríamos pensar en la fórmula general, pero tampoco tenemos las diagonales. Pero podríamos hacerlo, ¿no? Tú podrías trazar esta diagonal y mira, ve, si tú trazas esta diagonal el arco que subtiende sería 120. Esto yo te lo enseñé. Te lo enseñé, chiquilín. Si tú tienes una cuerda que subtiende un arco de 120 grados, oye, ¿esta cuerda de qué, de qué, a qué lado, de qué polígono regular le pertenece? Esta cuerda es una cuerda notable, ¿no? Claro, mira, el arco es 120. ¿Qué tipo de, qué lado es este lado? ¿A ese lado de qué polígono es? Mira, mira, 120. ¿Lado de qué polígono regular es? Vamos. Ustedes lo saben muy bien, yo lo he enseñado, ¿no? Lo enseñé, en el capítulo de polígono lo enseñé. Vamos, chicos. Me maté, me acuerdo, enseñándote esa parte, ¿no? Me maté, me maté, me maté. Vamos, vamos. ¿Cómo calculaba, cómo calculaba a qué polígono regular le pertenece? ¿Te acuerdas? Profesor, ay, 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 360 entre el número de lados, ¿no? Claro, esta cuerda AC va a ser el lado de un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque si tú comparas 360 entre el número de lados, ¿cuánto tiene que ser el número de lados para que te dé 120? Tiene que ser 360 entre 3, ¿sí o no? Profesor, el número de lados es 3, o sea que esta cuerda le corresponde al lado de un triángulo equilátero, ¿sí o no? Claro, y si es un triángulo equilátero, entonces, ¿cuánto mide la cuerda en función del circunradio? ¿Cuánto mide la cuerda? Ah, profesor, el cuadrito, ¿no, profesor? El cuadrito, R raíz de 3, aquí está, si el circunradio es R, el lado del triángulo equilátero estaría midiendo R raíz de 3, ya puedo colocar R raíz de 3, ahorita lo voy a colocar, pero voy a trazar mi otra diagonal, mi otra diagonal une los puntos B y D, mi otra diagonal une los puntos B y D, claro, la otra diagonal subtiende toda esta semicircunferencia, yo creo que es evidente cuánto mide la otra diagonal, ¿no? ¿Cuánto mide la otra diagonal? Claro, acá es un arco de 180, ¿no? Entonces, B D tendría que ser un diámetro, claro, si esta es una semicircunferencia, B D tendría que ser un diámetro, B D, ni hablar, B D es 2R, profesor, B D es 2R, entonces, mira, está bien interesante esto, porque ya tenemos el lado AC, que es la diagonal, tenemos el segmento B D, que es el diámetro, solamente nos faltaría calcular la medida del ángulo formado, ¿y cuánto es la medida del ángulo formado? Profesor, si acá tengo 90 más 30 me da 120, más 150 me tendría que dar 270, ¿no? Entonces, para 360 ¿cuánto tiene que medir este arco? ¿Cuánto tiene que medir el arco A D? Para 360, vamos, ya tienen 270, ¿cuánto tiene que medir A D? 90, coloca el 90, chiquilín, y si el es 90, ya puedes calcular la medida de este ángulo, que va a ser para la circunferencia, este ángulo es un ángulo interior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo esta medida? 90 más 30 entre 2, ¿no? 90 más 30 entre 2, 90 más 30 120, y entre 2 60 grados. Les voy a aplicar mi fórmula, ahora sí, para calcular el área de esta región cuadrangular, digo, producto de diagonales, A C por B D sobre 2 por el seno por el seno de 60 grados. A C mide cuánto? R raíz de 3, B D 2 R, el seno de 30 raíz de 3 entre 2, y abajo tengo el 2. Haciendo los cálculos, fíjate B, por acá se cancela el 2 con este 2, se cancelan los dos que están arriba, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, y R por R me da R cuadrado, y abajo me quedó este 2, entonces me queda 3 R cuadrado entre 2, justo lo que acabo de escribir por acá, lo cual sería la solución al ejercicio. Entonces mira, fíjate la importancia de los polígonos regulares en un problema, ¿está bien? Nos ayuda a trabajar de forma rápida. Claro que si tú no hubieras querido trabajar con polígonos regulares para calcular cuánto mide A C, para calcular cuánto mide A C, ¿qué hubieras hecho? Hubieras unido por acá hubieras unido por acá este sería R y hubieras unido por acá este sería R y por ángulo central tu ángulo central sería 120, 120, ¿no? Y luego hubieras aplicado o trazar la altura o ley de coseno, ¿no? Igualito. De todas maneras A C tiene que ser R raíz de 3, ¿ya? No olvidar ese detalle. ¿Por qué A C medía raíz de 3? José, propiedad de polígonos A, propiedad de polígonos, propiedad de polígonos, propiedad de polígonos. Si tengo una una cuerda que subtiende un arco de 120, si tengo una cuerda que subtiende un arco de 120, esa cuerda va a ser la cuerda correspondiente a un triángulo equilátero, el L3. Entonces, ¿cómo se calcula la longitud de la cuerda? La longitud de la cuerda se calcula y circunradio por raíz de 3, ¿no? Multiplicando el circunradio por la raíz de 3. La longitud de una cuerda que le corresponde a un triángulo equilátero, a un lado de un triángulo equilátero, es R raíz de 3, ¿ya? No olvidar ese detalle, por favor. Muy bien. Seguimos. Propiedad número 2. A ver, chicos. O propiedad, digo, problemita número 2. A ver, estamos atrasados, tenemos que avanzar más rápido. Tenemos entonces un minuto, vamos a verlo, si lo pueden graficar, si me ayudan, por favor. Vamos, chicos, a intentar los problemas que están interesantes, que están bonitos, que arrastran todos los capítulos que hemos hecho. Recuerda que Arias arrastra todos los capítulos, y es la última parte que vas a ver, es la última parte en la que vas a ver geometría plana, ¿no? De aquí en adelante toca geometría del espacio, entonces mucho cuidado con eso. Ya, vamos, pregunta 2. Gracias. 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 Pregunta número 2. Dice, en una circunferencia es tangente, dice, una circunferencia es tangente a los lados A, B y A, D de un rectángulo A, B, C, D. Una circunferencia es tangente a los lados A, B y A, D del rectángulo A, B, C, D. Y además la circunferencia contiene al vértice C del rectángulo, ¿no? O sea, contiene quiere decir que pasa por el vértice C. Y esta circunferencia también corta, ¿no? Intersecta al lado C, D, en el punto K. Ahora, los datos que nos dan son los siguientes. Nos dice que el lado AB del rectángulo mide 9 y me parece el lado AD mide 8, ¿no? Entonces con esos datos nos piden calcular el área de la región cuadrangular A, B, C, D. A, B, C, D. Vamos a hacer la solución por acá. Dibujo el rectángulo. Perfecto. Dibujo el rectángulo. ¿Ya? Al dibujar el rectángulo, ahora voy a hacer, ¿qué cosa? Voy a dibujar la circunferencia, ¿no? La circunferencia. A ver. Por acá. Mira, como es rectángulo, 90, 90, 90, 90, ¿no? Por ser rectángulo. De la circunferencia, ahí está. A ver, vamos a ver si cumple con las condiciones del problema. Tangente al lado AB. Tangente al lado AD. Pasa por el vértice C. Y corta al lado CD en el punto K. ¿De acuerdo o no de acuerdo con el gráfico del problema? Entonces, no hay nada que no puedas graficar, ¿sí o no? ¿Ya? Vamos a hacer ahora. ¿Qué más dice? Piden calcular el área de la región ABKD. A, B, K, D. Eso es lo que piden. ¿Te das cuenta? ABKD. Ahora. Para ello, vamos a ubicar nosotros al centro de la circunferencia. Ojo, ¿ah? Habían dos datos, profesor, que faltan. Sí, faltan las longitudes del lado AB y el lado AD, ¿no? Faltan esas longitudes. AB mide 9 y AD mide 8. Ahorita lo voy a colocar. Yo quiero que tú observes esta parte, ¿no? Mira, B. Aquí está, mira, B. Justo te lo puse acá. L es 9. ¿Ya? Ahora. Si yo tengo por acá el centro y trazo el radio al punto de tangencia, tú sabes que acá se va a formar un ángulo recto, ¿no? Y si yo nuevamente trazo el radio al otro punto de tangencia, entonces acá también se va a formar 90, ¿no? Entonces, conclusión, chicos. ¿Acá qué se forma? Acá se forma un pequeño cuadrado, ¿no? Eso siempre se ha dado, ¿no? Esa recomendación de unir el centro con los puntos de tangencia, oye, siempre se ha dado, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí está. Es más, aquí está el cuadradito que se dijo que siempre se formaría cuando este ángulo en A sea 90. Ahora, si yo tengo que él mide R, jóvenes, si él mide R, pues quiere decir que él también medirá R, ¿no? Por acá, claro, él tiene que ser R, ¿no? R, R, R. Porque es un cuadrado, ¿sí o no? Ahora, si él es R, ¿qué pasa si yo te prolongo esto, no? Te lo prolongo aquí. Entonces, ¿tú me puedes decir cuánto mide OP? ¿Cuánto mide OP? A ver, escribe, chiquilín, escribe, escribe, mira, mira. Si todo esto es 9, pero acá tienes una R, ¿de cuánto mide de O hasta P? ¿De O hasta P será 4,5? No, ¿cómo va a ser 4,5? Cuidado, ¿ah? ¿Cuánto mide de O hasta P? De O hasta P. Si todo es 9 y acá tengo R, esta parte mide 9 menos R, ¿no? La diferencia, ¿no? Claro, muy bien, muy bien, Cristian, muy bien, Jonathan, muy bien, Robert, ¿no? Perfecto. 9 menos R. Ahora, ¿qué más? Ahora, no te olvides que por acá teníamos que este lado medía 8, ¿no? Por dato, era este lado 9, y por dato también este también era 8, ¿no? Ya, profe, igualito, ¿ve, profe? Mire, igualito, igualito. Como acá hay un cuadrado, profesor, como acá hay un cuadrado, entonces se entiende que este segmento mide R, ¿no? Claro, él mide R. Entonces, ¿cuánto mide este de aquí? 8 menos R. Pero este de aquí es igualito al que está aquí arriba. Entonces, yo voy a colocarte acá, mira, ve. 8 menos R, pero de aquí lo llevo hasta aquí. 8 menos R. ¿De acuerdo? 8 menos R. Bien, profesor. Chévere. Finalmente, ¿para qué crees que te dan el punto C? ¿Por qué el dato del problema, el texto, indicaba que la circunferencia contenía al punto C? Pasaba por el punto C. Estaba en el punto C o sobre el punto C, ¿no? Justo para aprovechar que este segmento viene a ser un radio para trazar de O al punto C, y aquí tendríamos un radio. Entonces, dadas las condiciones de este triángulo, que es rectángulo, podemos aplicar, pues, Pitágoras, ¿no? Si aplicamos Pitágoras, ¿cuánto nos saldría el radio? A ver si ustedes, ya que son hábiles, ¿no? Al toque A. ¿Cuánto nos saldría el radio? Haciendo Pitágoras, mira, el radio, bueno, acá lo he puesto con R mayúscula, pero ustedes saben que es minúscula, a veces la premura del tiempo, chicos. A veces la premura del tiempo. Haciendo los cálculos, entonces, ¿cuánto vale el radio? El radio nos sale 5, ¿no? Nos sale 5. Claro, pues, mira, justo, justo, mira, mira, mira. Sí, acá, 3, 4 y 5, ¿no? Sí o no, 3, 4 y 5, muy bien. Bien, profesor, bacán, chévere, chévere, profesor, chévere. Seguimos, entonces. A ver. Ya que tenemos el radio, ojo, a mí me piden el área de la región A, B, K, D. Ahora, esa región A, B, K, D, ¿qué cosa es? A, B, K, D. Ya calculé el radio, pero esa región que me están pidiendo calcular su área, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el área o la región A, B, K, D? ¿Qué cosa es? A, B, K, D es un trapecio, ¿no? A, B es la base mayor, K, D es la base menor, y D, A resulta ser la altura, ¿no? Entonces, mírame. Para calcular el área de este trapecio, A, B, K, D, ya tengo la base mayor, que es 9, ya tengo la altura, que es 8, solo nos falta la base menor. Entonces, solamente nos falta la base menor, hay que calcular K, D, profesor. Pero para calcular K, D, ¿qué hacemos? Observamos la circunferencia, y nos damos cuenta que el punto D está afuera de la circunferencia, es un punto exterior. Pero D, E es un segmento tangente, que se conoce su valor. Su valor es 3, ¿no? Si R vale 5, E, D mide 13, ¿no? Ahora, D, K, es la parte exterior de esta secante, D, C. ¿Sí o no? Y se conoce cuánto mide D, C. D, C, ¿cuánto mide? Mide 9. Entonces, yo puedo aplicar el teorema de la tangente, ¿no? Claro, en este punto D, se observa, se ha trazado la tangente D, E, y la secante D, K, C. Entonces, la tangente la conozco, 8 menos R, R vale 5, 8 menos 5, 3. Toda la secante también se conoce, vale 9. Y la parte externa es justo lo que yo quiero calcular, que es la base menor. Entonces, aplicando el teorema de la tangente, sería de esta forma, ¿no? 8 menos R, R vale 5, repito, A, por enésima vez. 8 menos 5, 3. Tangente al cuadrado, igual al producto de la parte externa, por toda la secante. Tangente al cuadrado, igual al producto de la parte externa, por toda la secante, ¿no? E, D al cuadrado será igual a D, K. ¿Por quién? Por D, C. Haciendo los cálculos, D, K me sale 1. D, K me sale 1. Coloco el 1. Entonces, para calcular finalmente el área de este trapecio, A, B, K, D, ¿qué voy a hacer? Semisuma de bases, 9 más 1. Semisuma de bases, 9 más 1 entre 2. Semisuma de bases. Semisuma de bases, 9 más 1 entre 2. multiplicado por la altura que viene a ser esto, ¿no? Es 8. Entonces, la respuesta sería 9 más 1 es 10 entre 12 es 5 y 5 por 8, 40 unidades cuadradas. Muy bien, José. Solución al problema. Entonces, miren, fíjate que en un problema de trapecio estamos aplicando relaciones métricas y Pitágoras, ¿no? Júnen relaciones métricas y sale el problema. Bien. Seguimos. Problema número 3. A ver, te voy a dar un minuto solamente para que lo grafiques, por favor. Y quiero ver qué cosa te sale, ¿ya? Vamos. A ver, a ver. Quiero darte un minuto nada más y lo hacemos. Gracias. Gracias. Muy bien, muchachos. Vamos a proceder con la solución de esta pregunta, ¿ya? De hecho, es una pregunta, digamos, yo te diría, ¿no? De ejemplo, porque está, está un poco complicada para que la puedas hacer, ¿no? La verdad que sí, está un poco complicada para que ustedes la puedan hacer solos y sobre todo en un corto tiempo, ¿no? Pero no te preocupes que problemas de este tipo no creo que te vengan así, ¿no? No, no te va a venir así jamás, descartado este problema, ¿no? Pero sí funciona como un ejercicio de ejemplo para que puedas familiarizarte con la propiedad, ¿ya? A ver, ¿de qué nos hablan en el texto? Nos hablan de un cuadrilátero bicéntrico entonces inmediatamente a tu cabeza tiene que venir esta propiedad, ¿no? A tu cabeza tiene que venir esta propiedad Si se tiene un cuadrilátero bicéntrico sus lados están representados Mira, las longitudes de los lados del cuadrilátero bicéntrico están representados por A, B y C, A No lo he puesto acá porque se me pasó pero este lado mide A este lado mide B el otro mide C el otro mide D ¿Cómo calculo su área? Raíz cuadrada del producto de longitudes de los cuatro lados ¿Ya? Muy bien Ahora, algo que yo puedo notar inmediatamente, ¿no? Con ese cuadrilátero bicéntrico que le están llamando es que en este cuadrilátero se puede aplicar el teorema de Pitot pues, ¿no? Porque no ves que está circunscrito a la circunferencia pequeña el cuadrilátero está circunscrito a la circunferencia pequeña Entonces, se puede aplicar el teorema de Pitot con toda confianza Ahora, también tengo otra curiosidad ¿no? Por ejemplo mi pregunta es ¿no? ¿Todo cuadrilátero será bicéntrico? La respuesta es obvia ¿no? No No todo cuadrilátero es bicéntrico Son los cuadriláteros muy especiales los que son bicéntricos Profesor ¿podrías nombrar un cuadrilátero bicéntrico? A ver en el caso de que la figura de que el cuadrilátero sea un trapecio ¿qué tipo de trapecio necesariamente tendría que ser? A ver a ver a ver Si esta figura ABCD fuera un trapecio ¿de qué tipo de figura necesariamente qué tipo de trapecio necesariamente debería ser? Claro que no cualquier trapecio va a ser pues inscrito en una circunferencia ¿sí o no? ¿Cuál es el único trapecio inscrito en una circunferencia? El trapecio isósceles ¿sí o no? El único trapecio que se puede inscribir en una circunferencia sería el trapecio isósceles Entonces en el caso de que yo tenga un cuadrilátero bicéntrico que sea un trapecio yo puedo aplicar en ese trapecio isósceles porque ya sé que va a ser isósceles de todas maneras puedo aplicar el teorema de Pitot y puedo igualar estos lados opuestos porque yo sé que va a ser un trapecio isósceles ¿no? El único trapecio bicéntrico es el trapecio isósceles ¿ya? Le vamos por acá a la solución del problema vamos con la lectura En la lectura nos dice se tiene un paralelogramo ABCD el lado AB mide 10 centímetros el punto T es punto de tangencia del lado BC el área de la región ABD es el triple del área de la región TCD y el cuadrilátero ABTD es bicéntrico entonces el área en centímetros cuadrados de la región cuadrangular ABCD es y por acá aparece la solución dibujamos primero el paralelogramo aquí está que nos decía ¿no? se tiene un paralelogramo ABCD a continuación decimos el lado AB mide 10 por dato claro que este otro lado también tendría que ser 10 ¿no? claro si gustas lo puedes colocar pero como no es necesario lo voy a dejar acá nada más ¿ya? 10 10 por dato del problema ABCD es un paralelogramo y el lado AB resulta 10 dice que se ubicaba el punto T en el lado BC pero con la condición de que esta área ABD sea el triple sea el triple de la medida de esta área T C D entonces si yo a T C D le pongo S ABD tendría que ser 3S ¿no? claro es obvio que yo el punto T lo pongo más cerca del punto C que del punto B profe ¿cómo sabe que el punto T está ahí profesor? ¿cómo sabe? por este dato pues ¿no? por el dato de que él es 3S y él es S pero eso ¿qué tiene que ver profesor? cuando tú tienes un paralelogramo y trazas la diagonal ¿sí o no? que al trazar la diagonal una nada más el paralelogramo queda dividido en dos triángulos congruentes ¿de acuerdo? claro profesor si yo trazo una diagonal del paralelogramo este queda dividido en dos triángulos congruentes y estos triángulos como son congruentes tienen la misma área ¿sí o no? ah verdad entonces acá yo le puedo colocar mira ya le coloqué ya 3S entonces ¿cuánto tiene que ser el área BCD? ¿cuánto tiene que ser el área de la región BCD? BCD si esta es una diagonal y acá tengo 3S BCD también sería 3 veces S ¿no? 3 veces S BCD 3 veces S pero si acá tengo una S ¿cuánto necesariamente es el área de la región BTD? ¿cuánto es el área de la región BTD? 2 veces S ¿no? muy bien entonces vamos a ir colocando eso ojo vamos a ir colocando mira ahí está nos piden el área de la región ABCD ABCD o sea nos piden el área total pero se sabe que esta región ABTD ABTD es un cuadrilátero bicéntrico ¿no? entonces vamos a analizarlo de esta manera de todas maneras ABTD es un trapecio porque BT es paralelo con AD entonces la figura no puede escapar de que sea pues un trapecio isósceles porque BT y AD son paralelos necesariamente por el paralelogramo que se tiene ¿no? entonces ABTD sería un trapecio pero como es un trapecio bicéntrico necesariamente obligatoriamente tiene que ser un trapecio isóscete le vamos a trabajar de esta manera acá tengo la circunferencia que está inscrita ¿no? al trapecio faltaría dibujar la circunferencia circunscrita al trapecio pero creo que no es ahí está mira uy mira asu mira oh que capo que capo mira ahí está mira las dos circunferencias tetrase ahora como yo ya sé que es un trapecio isósceles entonces lo primero que hago es esto ¿no? acá es 10 profesor y por acá también tendrá que ser 10 ¿no? porque yo ya sé que estos dos son igualitos muy bien además también se conocía ¿no? si él es S por acá es 2S ¿no? también se conocía eso ¿no? muy bien eso ya lo habíamos dicho hace un momento lo habíamos conversado ahora si ustedes observan el triángulo BCD BCD observa mira B se trazó la seviana DT entonces es obvio que TC mide como 1 y TB mide como 2 te voy a colocar acá mira B como 1A y por aquí como 2A perfecto claro relación de área de regiones triangulares ¿no? BCD trazo por aquí él es 1A y él es 2A él es S y él es 2S a ver hacemos por acá si él es un paralelogramo todo esto mide 3A entonces aquí abajo también mide 3 veces A pero como te había dicho ¿no? en todo cuadrilátero bicéntrico se puede aplicar el teorema de Pitot y acá no es ajeno no es indiferente porque se observa que en este trapecio que está circunscrito a una circunferencia se puede aplicar el teorema de Pitot ¿no? por Pitot digo así lado más lado 10 más 10 lado más opuesto 10 más 10 igual a el otro lado exacto más el opuesto entonces 10 más 10 será igual a 2A más 3A ¿cuánto vale A? A vale 4 y si A vale 4 acá tendría 8 acá tendría 8 y acá tendría 12 acá tendría 8 y acá tendría 12 entonces ¿qué se puede hacer acá? profesor tengo un trapecio y ya conozco todo me faltaría la altura para calcular su área ah verdad pero recuerda que tú puedes calcular el área de este cuadrilátero que viene a ser un cuadrilátero bicéntrico me refiero al trapecio ¿no? A, B, T, D entonces ¿cómo calculamos eso? raíz cuadrada del producto de las longitudes de los cuatro lados ¿sí o no? el producto de las longitudes de los cuatro lados entonces acá está raíz cuadrada del producto de las longitudes de los cuatro lados 10 por 2A por 10 por 3A entonces ¿de aquí cuánto me está quedando esto? a ver 10 y 10 se sale afuera un 10 y 2 y 3 6 A cuadrado también sale una A entonces nos queda de esta manera ¿no? 5 veces 5 veces mira 5 veces el valor de S ¿no? 5 veces el valor de S a ver vamos a ver a ver 5 veces el valor de S será igual el 10 sale afuera será igual a 10A por raíz de 6 ¿no? 5 veces S es igual a 10A por raíz de 6 ¿pero cuánto vale A? A vale 4 A vale 4 entonces será 10 por A ¿no? claro 10 por 4 40 raíz de 6 ¿no? entonces 5S es igual a 40 raíz de 6 ¿no? entonces si yo hago eso mira si yo hago esto si yo hago eso 5S igual a 40 raíz de 6 entonces yo puedo calcular el valor de S claro el valor de S sería mira si 5S es igual a 40 por raíz de 6 paso a dividir el 5 y me quedaría que el valor de S es 8 raíz de 6 el valor de S es 8 raíz de 6 entonces haciendo los cálculos haciendo los cálculos pasando a dividir el valor de S nos sale 8 raíz de 6 pero yo no quiero S profesor yo quiero ¿cuántas veces S? yo quiero el área de la región paralelográmica A B C D claro yo quiero ¿cuántas S? yo quiero 3 más 3 yo quiero 6 veces S claro yo quiero el área total ¿no? A B C D y el área total es 6 veces S o sea 6 por 8 raíz de 6 o sea 48 raíz de 6 que sería la solución del problema muy bien es un ejercicio muy interesante para que ustedes hayan podido apreciar la solución bacán chévere mira aquí aplicamos entonces el teorema del cuadrilátero bicéntrico continuamos y aquí voy a ser breve muy breve con las propiedades ya con las propiedades muy breve muy breve propiedades cuando se tiene una región cuadrangular convexa cualquiera cuando se tiene una región cuadrangular convexa cualquiera entonces ¿qué se puede hacer acá? ¿quién me dice qué se puede hacer ahí? cuando este es un cuadrilátero convexo cualquiera a ver ¿quién me dice? a ver ¿qué se cumple acá chicos? se cumple que el área mira las áreas sombreadas están representadas por sus medidas las medidas de las áreas sombreadas están representadas por S1 S2 S3 S4 entonces acá se va a cumplir de esta manera cuando usted tiene un cuadrilátero convexo cualquiera puede ser un trapecio puede ser un trapezoide puede ser incluso un paralelogramo no hay problema pero más se da en trapecio esta propiedad se da mucho más en trapecio y en trapezoide por supuesto entonces se cumple así mira esta área S1 por esta área S3 es igual al producto de las otras dos S1 por S3 igual al producto de las otras dos S2 por S4 igual a S1 por S3 ¿ya? muy bien por acá también se cumple otra propiedad muy conocida muy conocida muy conocida por todos ustedes seguramente ¿no? que tiene que ver con el cuadrilátero de bariñón ¿no? cuadrilátero de bariñón cuando ustedes tienen una región cuadrangular ya una región cuadrangular cualquiera puede ser un cuadrilátero convexo A, B, C, D ustedes agarran los puntos medios de los cuatro lados el punto medio de A, B es M el punto medio de B, C es N el punto medio de C, Q es de C, D es Q y el punto medio de A, D es R si unimos los cuatro puntos medios de forma consecutiva siempre la figura que se forma ustedes lo conocen bien es un paralelogramo ¿de qué se cumple con respecto al paralelogramo? ¿qué se cumple con respecto a esta área? se cumple que el área de esta región paralelográmica es igual ¿a qué cosa? el área de esta región paralelográmica es igual a la mitad del área total es la mitad del área total y el área total es A, B, C, D entonces el área de esta región paralelográmica es la mitad teorema de Barriño ¿ya? perfecto así como también tenemos para trapecio ¿no? esta propiedad número 3 se cumple solo para un trapecio ¿no? solo para un trapecio cualquiera ¿no? no hay condición ¿ya? no hay condición ¿qué tipo de trapecio puede ser? puede ser cualquier trapecio pero es para trapecios ¿de qué se cumple acá? que siempre estas dos áreas van a ser iguales ¿no? van a ser equivalentes van a ser equivalentes ¿ya? ojo van a ser equivalentes si yo trazo las dos diagonales de un trapecio entonces estas áreas van a ser equivalentes muy bien perfecto entonces seguimos si yo tengo por acá otra vez un trapecio yo puedo decir ¿no? agarro un lado lateral y desde sus extremos me voy al punto medio del otro lado lateral agarro un lado lateral cualquiera de un trapecio y desde sus extremos me voy a la mitad ¿no? al punto medio del otro lado lateral entonces si tú haces eso se va a formar una región triangular en este caso yo hice lo mismo ¿no? uní el extremo de el extremo de este lado lateral el extremo C con el punto medio M y luego uní el otro extremo el extremo D con el punto medio M ¿de qué se forma? una región triangular cuya área es igual a la mitad del área de la región trapecial esto también te sirve bastante si tú tienes por acá un lado lateral de un trapecio solo para trapecios estas dosas la 3 y la 4 es solo para trapecios ¿qué hago? el área de la región triangular es la mitad del área total vamos a practicar uno a ver por acá ojalá que nos salga a ver quiero su apreciación chicos para este problema ¿cuánto sale por favor? quiero que me digan cuánto le sale ¿vamos? gracias gracias Gracias. 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 Hemos hecho este ejercicio, ¿no? Pero de la manera más sencilla. Ahora aquí lo he combinado con otra cosa, ¿no? Acá nos hablan de un trapezoide. Un trapezoide es un cuadrilátero convexo que no tiene ningún par de lados paralelos, ¿no? Entonces, básicamente podríamos pensar en algo como esto, ¿no? En algo como esto. Esto de acá es un trapezoide, ¿no? Ahora, la figura nos dice que hay que unir los... Se tienen puntos medios, ¿no? Eso dice la figura, ¿no? Dice que, mira, las diagonales miden 6 y 8. Y el segmento que tiene por extremo los puntos medios de dos lados opuestos mide 5. Allá. O sea que yo voy a dibujar... Yo voy a dibujar... Ojo, ya acabamos de ver esta observación. Ya la hemos visto hace un rato. Yo voy a dibujar de esta manera. Yo voy a graficar mi trapezoide y voy a agarrar... Voy a dibujar las diagonales. Por acá esta mide 6, esta mide 8. Y voy a poner así. Agarro el punto medio S y el punto medio U. Y voy a unir estos puntos medios. Este segmento mide 5, ¿no? Ese es el dato del problema. Las diagonales miden 6, miden 8. Y el segmento que une los puntos medios de dos lados opuestos mide 5. Este segmento de azul, su longitud es 5. ¿Qué se hace en estos casos? Claro, nos piden el área total. Ojo, nos piden el área total. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos se trabaja con la base media, ¿no? Claro, yo agarro el punto medio por aquí, el punto medio T. Y si observas el triángulo ACD, ACD, entonces esta diagonal hace el papel de base, mide 6. Entonces la base media ahora mide 3, ¿no? La mitad. Ahora, si tú te fijas en el triángulo BDC, BDC, al trazar ST, si la base, que es la otra diagonal, mide 8, entonces ST tendría que ser la mitad, ¿no? 4. Entonces finalmente me doy cuenta que este triángulo STU, STU, sus lados miden 3, 4 y 5. En ese triángulo STU, sus lados miden 3, 4 y 5. Entonces, indudablemente, este ángulo en T tiene que ser un ángulo recto. Ahora, ¿qué pasa si yo repito la misma acción para el otro lado? Si yo repito la misma acción para el otro lado, ¿no? Recordarás tú que va a ser un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, ¿no? Profe, este lado es 3, acá también tiene que ser 3. Profe, este lado es 4, acá también tiene que ser 4. Profe, en el paralelogramo, los ángulos opuestos miden igual, ¿no? Pues acá tengo 90, acá también tendría que estar, claro, acá también tendría que estar 90 grados. Y además, ¿tú conoces qué cosa? Oye, ¿tú conoces que los ángulos consecutivos de un paralelogramo suman 180, ¿sí o no? Entonces, si acá hay 90, acá también habría otro 90, por acá también habría otro 90, y en S también habría otro 90. Esto nos da como consecuencia que la figura S-T-U-R, S-T-U-R, sería un rectángulo, porque tendríamos recto en todas las esquinas, en R, en S, en T y en U. Y como es un rectángulo, el área de este rectángulo sería pues 3 por 4, ¿no? 3 por 4, eso nos sale 12. Pero habíamos visto la propiedad del cuadrilátero de Bariñón, que nos decía que esta área del paralelogramo que se forma al unir los puntos medios de los cuatro lados, el área de la región paralelográmica que se forma al unir los puntos medios de los cuatro lados, es la mitad del área total. Pero nos salió a nosotros 12, el área de ese paralelogramo, que resultó ser un rectángulo, ¿no? Ese paralelogramo resultó ser un rectángulo, entonces su área resultaba ser 12. Entonces, ¿cuánto será el área total? Si el área total tiene que ser el doble de 12, ¿no? Claro, entonces, si es 12, el doble será pues 24 unidades, ¿no? Muy bien. Solución del problema, efectivamente, pues la C, ¿no? La C. Muy bien. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Por acá. Entramos ahora a área del círculo y sus partes. ¿Ya? De forma rápida, por favor, porque aquí no hay mucho tiempo. Área del círculo y sus partes. Se conoce que un círculo es la unión de una circunferencia con su interior, ¿no? El círculo es una porción de plano, ¿no? Que está pues limitada por una circunferencia, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos el área del círculo? ¿Cómo calculamos el área del círculo? A. Pi por el radio al cuadrado, ¿no? Pi por el radio elevado al cuadrado, ¿no? Todos conocen esa propiedad. Muy bien. Entonces, por acá también voy a anotar la longitud de la circunferencia que limita nuestro círculo, ¿no? Claro, la longitud de la circunferencia que limita nuestro círculo será 2pi por r, ¿no? Ustedes lo conocen por trigonometría. ¿Consecuencias? Bueno, las consecuencias son obvias, ¿no? Si el área del círculo es pi por r al cuadrado, entonces la mitad del círculo será pi por r al cuadrado entre 2, ¿no? La mitad. Si yo tengo un cuadrante, se refiere a la cuarta parte del área del círculo. Entonces sería, pues, pi por el radio al cuadrado entre 4, ¿ya? Si tengo un semicírculo, pi por el radio al cuadrado entre 2. Si tengo un cuadrante, pi por el radio al cuadrado entre 4. O sea que estas consecuencias son, ¿no? Los teoremas derivados simplemente de qué cosa. Claro, de cortar al círculo por la mitad y por aquí de cortar al círculo en 4 partes iguales, ¿no? Muy bien. Sector circular. ¿A qué llamamos nosotros sector circular? Se llama sector circular a la parte del círculo que está limitada por un ángulo central y su arco correspondiente. Por ejemplo, en la figura se observa un sector circular a o b, ¿no? Aunque aquí no está el punto o, por favor, ustedes pueden indicarlo, ¿no? En su cuaderno a o b. ¿Ya? Entonces, el ángulo central ahora está midiendo teta. Y el arco correspondiente es este arco, ¿no? El arco a b, cuya longitud de arco es l, ¿no? Muy bien. Entonces, no creo que tengas bola con longitud de arco, porque en trigonometría has trabajado longitud de arco, ¿no? ¿Cómo se calcula la longitud del arco de una parte, de una circunferencia? Lorpe, ¿no? Lor, ¿no? L es igual a teta por el radio, ¿no? L es igual a teta por R, ¿no? Lor, eso te ha enseñado en trigonometría, sí o sí. Lor, claro. Bueno, acá está la L, ¿no? Pero vamos a ver que si queremos calcular el área de este sector circular, ya tiene fórmula dada, fíjate bien. Su fórmula es pi por el radio al cuadrado por el ángulo central dividido entre 300 de cento. Este sector circular no es solamente que una parte del círculo, ¿ya? Pero, ¿qué parte es, profesor? Es una parte que es proporcional a la medida de su ángulo central. Recuerda que la medida de su ángulo total de todo el círculo es 360, ¿no? Entonces, con referencia a la medida angular de toda la circunferencia, colocamos este valor de teta, ¿no? Entonces, el área del sector, ¿cómo será? Pi por R cuadrado, el área del círculo, multiplicado por el factor teta entre 360, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de que tengamos la necesidad de aplicar o de calcular el área de un sector circular con la longitud de arco, también se puede aplicar esta propiedad. La longitud de arco multiplicado por el radio dividido entre 2 será el área del sector circular. De estas dos propiedades, ¿cuál es la que más viene, profesor? La primera. La segunda se usa en algebra. Pero hay algunas preguntas, sobre todo de máximos y mínimos, escucha bien, sobre todo de máximos y mínimos, ¿dónde requiere utilizar esta segunda propiedad? Claro, porque tiene menos variables, ¿no? Perfecto. Entonces, por acá. Los casos más frecuentes de un sector circular, ustedes ya lo conocen, cuando el ángulo central es 120, entonces representa la tercera parte del área del círculo, cuando el ángulo central es 60, representa la sexta parte del área del círculo, y cuando el área, perdón, y cuando el sector circular tiene ángulo central 45, entonces representa la octava parte del área del círculo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, todos estos dos aquí son sectores circulares frecuentes, ¿no? Lo único que cambia es, ¿qué cosa? La medida de su ángulo central. ¿Ya? Si quieres no, no hay problema. ¿Cuál es la más importante de todas? Esta. La primera. ¿Ya? La primera. Primera la primavera. Ahora, profesor, ¿cómo salió esa fórmula? Por una regla de tres simple, ¿no? Cuando el ángulo es 360, tu área se calcula el área total del área del círculo, tipo, el radio, el cuadrado. Cuando el ángulo central es un ángulo teta, ¿cómo calculas el área? Haces el aspa simple y te resulta la propiedad. Muy bien. Vamos por acá, entonces, a practicar. A ver, muchachos, criados con leche en tarro, practiquemos. Primero una pregunta, nivel pollo. Ahí está. A ver si me hacen feliz. ¿Cuánto sale esto? A ver. Te voy a dar un par de minutos. A ver, un minuto y medio. El suficiente con un minuto y medio. Esto está rápido para hacer los cálculos. Un minuto y medio. A ver, quiero que lo hagan. Gracias. 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 A ver, chicos, ¿cuál es la idea, entonces? ¿Cuál es la idea, muchachos? Nos piden calcular el área de la región sombreada y es evidente que vamos a hacer una resta, ¿no? Al área de la región trapecial, le vamos a quitar el área del sector circular de centro D y arco AC, ¿no? Al sector circular ADC, ¿no? Vamos a hacer una resta. Entonces, al total, le vamos a quitar el área del sector circular ADC para calcular el área sombreada. ¿Cuáles son los datos? AD igual ADC, era obvio, porque son los radios. Y BC, la base menor del trapecio total, es 2, ¿no? La base menor es 2. Bueno, pero acá tenemos el ángulo de 60. Entonces, tenemos que sacarle máximo provecho a ese pato, al 2 y al 60 grados, ¿no? Y además, también, visualmente, en el gráfico, en el esquema, se puede notar que acá tenemos, pues, un ángulo recto, acá también un ángulo recto. Eso ayuda bastante, ¿no? Vamos a hacer la solución del problema. A ver, grafico el ejercicio, ahí está. Coloco el 2, que es el dato, el 60 grados por acá. Entonces, el área sombreada, lo estoy colocando como S sub X, ¿ya? S sub X. Por acá. Vamos a decir lo siguiente, a ver. Si trazamos AC, teniendo en cuenta que este lado CD y este lado DA miden igual por dato, y además por el hecho de ser radios, ellos dos miden igual, ¿no? CD mide A, AD mide A, pero acá tengo 60, entonces AC también tiene que medir A, ¿no? Claro, o sea, se va a formar un triángulo equilátero. A, D, C, equilátero. Vuelvo a repetir, ¿ya? Vuelvo a repetir. Ustedes conocen muy bien que AD resulta ser un radio. Radio. Que CD también es un radio. Radio. Entonces, como forman el ángulo de 60, se traza AC para formar el equilátero. Al formar el equilátero, acá tendría que ser 60, ¿no? Evidentemente. Y por acá tendríamos un ángulo recto de 30 grados. Bueno, aunque no nos ayude en nada, por acá podríamos trabajar, ¿no? Ojo, si yo quiero hacer una resta, si al área total le voy a quitar el área del sector, yo necesito calcular el área total. Necesito tener el área total. ¿Cómo calculo el área de esta región trapecial ABCD? Y solamente tengo este 2. Profe, pero si está acá tiene 2 y acá al frente tiene 30, ¿se quiere decir, profesor, que el valor de R ya lo conocimos ya? El valor de R es 4. El valor de R es 4. Perfecto. Si al frente de 30 tengo 2, la hipotenusa es 4. El doble, ¿no? Ahora, si acá hay 30, quiere decir que este tiene que ser 60. Claro. Y si acá hay 60 al frente de 60, está igualito que al frente de 30, o sea, 2, pero multiplicado por la raíz de 3, ¿no? Entonces ya tenemos prácticamente todo. Fíjate, lo voy a ir colocando, ¿ya? Lo voy a ir colocando. Como se forma un triángulo equilátero, acá va a ser 60, 60. Por acá va a ser 30 grados, se sabe por qué. Y no te olvides que al tener este 2, AB será, pues, ¿cuánto? 2 raíz de 3, y AC tendría que ser 4. Tal como lo hemos hablado. Además, por datos, sabemos que AD y DC son iguales, ¿no? Entonces acá este vale 4 y este vale 4. Ahora, al área total, le voy a quitar el área del sector circular para calcular el área pedida. El área del trapecio, el área total, el área del trapecio, 2 más 4 más 2 raíz de 3, y todo, todo dividido entre 2, ¿no? Semisuma de bases por altura. 2 más 4 entre 2 por 2 raíz de 3. A ver, 2 más 4, 6 entre 2, 3. Y 3 por 2 raíz de 3 me sale 6 raíz de 3. O sea, que el área total me salió 6 raíz de 3. Pero a esta área total le voy a quitar el área del sector, cuyo ángulo central es 60 y cuyos radios miden 4. Entonces el área del sector será pi por el radio al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, por la medida del ángulo central. El ángulo central es la data, ¿sí o no? 60 grados. Por la medida del ángulo central dividido entre 360. Entonces aquí está la propiedad. Muy bien, profesor, aquí está la resta, ¿no? Perfecto. Haciendo los cálculos, jóvenes, haciendo los cálculos, mira, 60 daba 1, 60 daba 6, 4 al cuadrado me da 16. Si yo le saco mitad, arriba me queda 8, por pi, 8 pi, y abajo tenía 6. Como le saqué mitad, me queda 3, 8 pi tercios. Acá me queda 2 más 4, 6, entre 2 es 3, y 3 por 2 es 6, raíz de 3. Raíz de 6, raíz de 3, menos 8 pi tercios, sería la respuesta, ¿no? Muy bien. Jóvenes, entonces, ajá, ya no nos queda nada de tiempo. Con esto hemos culminado con la clase del día de hoy. Nos faltó hacer bastante, muchachos. Nos faltó, no terminamos, no terminamos. En la próxima clase, en el full práctica, tendremos que avanzar un par de teorías, un par de teoremas más, ¿ya? Nos faltó regular. Muy bien, chicos, espero que les haya agradado esto, ¿ya? Espero que esta primera clase del ciclo intermedio haya sido agradable para ustedes, ¿ya? En el full práctica voy a avanzar algunos teoremas más, ¿ya? Y además, la próxima clase ya estaríamos viendo geometría del espacio, ¿no? Geometría del espacio. Entonces, muy bien, dice José, dice, profe, se está poniendo bravo, ¿no? José, un poquito, ¿no? Más o menos, más o menos, o sea, no está tan tranca tampoco. Yo estoy tratando de ser lo más, de ponerlo más fácil, ¿no? Muy bien, chicos, nos vemos conmigo en hasta otra oportunidad. En el full práctica no se olviden de venir repasando, de ir resolviendo los problemas, ¿ya? Muy bien, voy a colocar entonces de la teoría ahorita mismo, voy a colocarla, no te olvides, ¿ya? Muy bien, nos vemos chicos, cuídense, gracias Robert por hacerme recordar. Nos vemos chicos, chau, chau. El examen lo voy a tomar, lo voy a dejar activo, ¿ya? El examen lo voy a dejar activo, lo voy a dejar activo para que den su examen todo, ¿ya? Lo voy a dejar activo en un momento lo activo para que den su examen, ¿ya? Muy bien, listo. Gracias. 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 Gracias.